Música Teniendo entonces ahorita ya el formulario creado Entonces tenemos un formulario con 5 secciones Entonces tenemos aquí sección 1 de 5, 2 de 5, 3, 4 y 5 de 5 Ahora, en la parte de arriba, como ya sabemos, tenemos complementos Tenemos paleta de colores, es como personalizar la combinación Incluso aplicar temas animados o estáticos Vista previa, configuración y enviar el formulario El formulario lo podemos enviar de tres formas Uno, por correo electrónico Entonces aquí digo, para quién va a ser enviado El asunto sería el nombre del formulario Aunque lo puedo modificar sin ningún inconveniente Y puedo agregar un mensaje En este caso, yo puedo incluir también el formulario Dentro del correo electrónico ¿Para qué sería eso? Para que las personas respondan el formulario Directamente desde el correo y simplemente le dicen enviar Y no necesitan abrir una nueva pestaña Puedo también publicar o suministrar una URL A las personas que necesito que respondan Puede ser una URL larga o una URL corta Y por último, también puedo incrustar o insertar Basándonos en HTML Este formulario dentro del sitio Puede ser mediante frames, cosas por el estilo ¡Suscríbete al canal!